New Pagani Utopia Este es el nuevo Pagani Utopia Uff, que belleza de carro Solo 99 carros hechos En todo el mundo Precio, 8 milloncitos de dólares Hermoso El predecesor, el Pagani Huayra Bueno, creo que este es un Huayra Bici Otro Utopia Miren esa fibra de carbono Los detalles Los detalles Es una cosa loquísima Y el son del primer carro Que Horacio Pagani hizo Que belleza Sonda F De mis favoritos Todo está hecho en fibra de carbono Bueno